¿Por qué me mira así señora? ¿Acaso me conoce y usted no tiene ni idea de las cosas que yo hago ni de cómo soy yo? Solo sé dejar llevar y no veo la razón por la cual se imagina Cualquier cosa de mí cuando paso por delante sus miradas en mí Murmurando tonterías se equivoca en lo que piensa Nadie más que yo sabe cómo soy yo a ciencia cierta Sin nada que esconder, sin nada que ocultar Con mucho que perder voy por cualquier lugar Y la historia pues la misma de siempre Los mismos comentarios van de enero a diciembre Ven, si ni siquiera dan disgusto a mi madre Aunque no lo crea nunca llega a casa en situación lamentable Tonterías evitan que este cielo se calme Así que la tierra lo que se piense y lo que hable Y es que aunque vista como dentro de la cárcel Los peores hijoputas llevan traje Mala imagen, no lo veo como tal Yo soy joven, no un puto criminal ¿De por dónde voy? Yo no vendo nada Y ofende realmente, piensa que soy traficante Sin pastillas, ni coca, ni tripis Solo un par de rayas Blanchadas en mis diquis Recuerda que ya ves cuando dijiste que La culpa de vestirme así la tenían mis padres ¿Qué coño vas a hacer? Tu hijo camina como yo, actúa como yo Ahora se viste como yo Y a quién vas a culpar ahora, tío Es que le quitas importancia y por eso me río Comprendo que mi estilo en tus valores no encaje Para mí, elegancia y clase Para ti, mala imagen You wanna look at me And ride a waist on judging me But it don't bother me You're not stood on Christ like the G You wanna look at me And ride a waist on judging me But it don't bother me You wish you looked as good as me I see you staring at me So what you got to say Look the other way Just one stare You people right away Start judging me Don't be mad Cause you can't look as good as me Walk up in the store Looking like a straight G People judging Thinking I'm stealing No hard drug dating If you don't like what you see Turn around while you keep looking at me I don't take it as me And you secretly admire in me You wanna look at me And ride a waist on judging me But it don't bother me You're not stood on Christ like the G You wanna look at me And ride a waist on judging me But it don't bother me You wish you looked as good as me I don't sleep I don't know You're not settings I think it don't push those But I don't have to And that's both You's not You're out I think that's you Hold Trim I don't know Here One A のは You're I don't have A That's Cause You're You're Gracias por ver el video.